Hola a todos y bienvenidos un día más Falta uno que está durmiendo Podemos introducirlo de manera... Falta uno durmiendo y una durmiendo Aquí tenemos a una La cámara de Oreo no la hemos encendido Porque duerme en el salón No la necesito Lo escuchamos y llora Y necesitas un biberón de leche No le damos un biberón de leche a Oreo ¿Tú le has dado un biberón a Oreo? Sí Ah, bueno, no es ahora única Ahora está una tranquila Si sabéis Oreo es un gato Entonces necesito biberón ni nada de eso Es Ricardo que le gusta decir cosas Cosas Bueno, hoy es domingo, dominguero Un domingo en el cual teníamos muchos planes Muchos planes Teníamos un plan totalmente diferente a lo que va a pasar A la patata A la patata A la patata Vende esto, Olivia ¿Cuál era nuestro plan de carro? No me acuerdo Tenemos que montar Nuestro plan era estar en el jardín Cortar los céspedes Tío, miña, ¿verdad? Cortar el césped, estar en el jardín Arreglar lo que es sacar todos los muebles O sea, todos los muebles Lo que es el sofá Sacar lo que es el sofá del jardín La mesa Las sillas Prepararlo todo Para la primavera Que todavía no ha llegado La primavera Arreglar un poco lo que es el garaje también Porque también tenemos muchas cosas Tenemos muchas cosas Que hemos ido descolocando Entonces, bueno, hacer un poco Lo que es arreglar cosas fuera de casa Prácticamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos hemos levantado Y está lloviendo O sea, además He mirado el tiempo Y va a llover todo el día Va a llover todo el día Entonces, nada Hemos hecho un cambio de plan Ejemplo Y vamos a estar Todo el día en casa Dentro de casa Y vamos a estar fuera Pues ahora vamos a estar todo el día dentro Que no pasa nada Pero No sé A mí me apetecía eso Estar fuera Y preparándome Para el buen tiempo El sol El día que hizo ayer prácticamente Pero no Hoy no Así que nada Eso Vamos a estar el día en casa Y la primera cosa que vamos a hacer Porque son las dos Y ya se nos está haciendo tarde para comer Vamos a hacer Ricardo ¿Qué vamos a hacer para comer? Me he quedado sin memoria En la cámara Así que he borrado todas las cosas Y ya podemos seguir ¿Qué estaba diciendo Ricardo? ¿Qué vamos a comer hoy? Carbonara Entonces Aquí nuestro italianino Nos va a hacer Carbonara Pasta Así que Vamos a empezar Preparando los ingredientes Que necesitamos Para esta receta Entonces Algunos ingredientes Son cambiados Porque No hay que hacer una compra Específicamente Para preparar la carbonara Lo hacemos Vendo Más o menos El ingrediente que tenemos Lo de malo Cambiamos un poco Vale a empezar Solo porque estamos Andando en Italia Es una cosa Que es más o menos Difícil de encontrar La cosa primera Es la pasta Yo estoy usando Una pasta Mezze maniche Mezzi ligatoni Pero bueno Mucha otra pasta Puede valer igual Que sea un poco más larga Y todo No consejo Ni pena Ni fusilí Porque no es correcto ¿Alguna gente le gusta De los paguetis? Hoy va Esto va Para nosotros Y después tenemos La panceta Pero el correcto Sería el guanciale Que es otra tipología Decimos De carne De cerdo Otra parte del cuerpo Y tratada Diferentemente Pero El guanciale Es muy difícil De encontrar Y tampoco Lo vamos a comprar Pimiento Huevo Que usaremos Solo La gemma Pecorino El queso exacto Pero no sé Si tengo demasiado Entonces tendré Que implementar Con el Gran apadano Tenemos por aquí La pasta cociendo Y por este lado Tenemos El bacon No se está haciendo Así poco a poco Poco a poco Pero tiene No tiene aceite Ni nada Tiene que sacar Su Grasita Y aquí Preparamos La La crema De la Carbonara Que Como podréis Imaginar No tiene Nata Porque Parece que la Carbonara No tiene Nata Tiene Yema De huevo Tiene Yema De huevo Con Queso Y Y agua Pimienta Pimienta No pimiento Pimienta Hemos separado Las yemas De la clara Y ahora Ricardo Está echando El queso No El parmesano Si Bueno Debe Pecorino Pero De pecorino No tengo Mucho De Pecorino Que tengo Y un Poco De Parmesano Y ahora Le echamos La pimienta Que no es Pimiento Pimiento Si En teleno Se llama Pepe En teleno Se llama Pepe Por si acaso Se confundimos Con Fundimos Y Lo mezclamos Antiguamente Se hacía Con el huevo Entero Pero Nos hemos enterado Que quizás Sale más rico Con solo La parte más rica Del huevo Entonces Es como Ha cambiado La receta Un poco De agua caliente Y Lo paso Y Seguimos Removiendo ¿Qué deseas? Queso ¿Quieres Queso? Sí Está Está Preparada Y ahora Enmochada En la misma Sartén Donde estaba La panceta Y Vamos a echarle El Huevo Una vez Que le hemos dado Más queso Olivia Porque El pelo no Más queso Bastante Más queso Está Divendiendo Difícil ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? Y servimos Y servimos Usted ya está comiendo ¿Cómo está la pasta de papá? Bien ¿Rica? Sí ¿Deliciosa? Sabrosa Sabrosa ¿Vas a estar haciendo lana La verdad? Aquí con nosotros Esto es lo que os contaba En vídeos anteriores Este es Ricardo Que No coloca No arregla Nada Él cocina Pero no coloca Luego ya Luego después No es que no coloco nunca Yo como Y después coloco No, claro Lo que decíamos antes Que yo voy limpiando Mientras que Vamos preparando la comida No, no Es mientras Se prepara la comida No, no, no Mirad Que es el resultado final Tampo de panceta Queso encima Y lo comemos Así que nada Vamos a comer Yummy, yummy Me dice que ahora Tiene que tomar el té Eso ahora es el té Marta ya se ha despertado De la siesta Hace dos minutos Pero ella ya está preparada Para tomarse su té También, ¿verdad? Sí Uy, Oreo Está dado ahí Con la cola Sí Mira qué buen rito Dile Ay, Oreo Despacito Ay Qué cola más larga ¿Eh, Olivia? ¿Le dejas uno a Marta? Creo que hay dos de esos Hay tres de esos Cuesta Sí Dale uno a Marta Que Marta también quiere jugar Gracias, Olivia Venga, juega tú Wow, señala el libro Marta Mira Mira Marta Que Olivia te está enseñando El libro De la sirenita Qué bonito Qué bonito el libro ¿Verdad, Olivia? De la sirenita En la luna ¿Con quién hablas, Olivia? Con Virginia Con Virginia Con Marta Ah, ¿estás enseñando a Marta? ¿Estás haciendo una videollamada? Sí Sí, con la calculadora Mira Qué bien Ah, qué bien Encúrate Mira Mira Marta va a merendar Pero parece que la banana Ha sido cortada un poco De una forma no muy buena Para Marta quizás ¿Quién ha cortado la banana, Olivia? Papá Uy, Marta ¿Qué quiere pintar Mientras que Marta merienda? ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que Marta va a querer pintar también ¡Hola, bebé! ¿Está rica la banana? ¿Está rica la banana? ¡Qué niño tiene dos manos! ¡Guau! La nariz ¿Dónde está la nariz de Olivia? ¿Cuál? Muy bien ¿Y la boca? ¿Dónde está la boca de Marta? ¡Aquí! ¿Y dónde está la oreja de Marta? ¿Y dónde están los mofletes? ¡Guau! 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 ¿Dopo Olivia y después mamá? ¡Sí! ¡Dopo papá! ¡Zebra! ¡E fiore! ¡No es una copia! ¡Va Olivia, toca a ti! ¡Turno de Olivia! ¡Dos! ¡Una! ¡El gato! ¡Flor! ¡Flor! ¡La flor! A ver si tiene que toca a mamá ¡Ay! No sé si hay una... ¡Ay! ¡Ahora! ¡Turno de mamá! ¡Turno de mamá! ¡Flor! ¡La flor! ¡Te ayuda! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nice work! ¡Papá! ¡Es del turno de Olivia! ¡Un cellino! ¡El pájaro! ¡El treno! ¡El treno! ¡Sí! ¡Sébiamo que ya que con el treno! ¡Pero dobbiamo hacerlo así! ¡Olivia! ¡Ok! ¡No sé! ¡No me voy! ¡Olivia! ¡Olivia, ¿dónde canta la volta? ¡No un treno! ¡Va! ¡Olivia toca a mamá! ¡Turno de mamá! ¡Turno de mamá! ¡El gato! ¡El gato! ¡Pipi, mamá! ¡Ay, Lidia, paí tú! ¡Tú, toquete! ¡Pipi, Lidia! ¡Muy bien, Lidia! ¡Yay! ¡Casa! ¡Mía! ¡Muy bien! ¡La casa y las niñas! ¿Cuántas niñas hay? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco, seis! ¡Son tres! ¡Gone! ¡Nueve! ¡Somos! ¡Vamos a contar, vale! ¡Una y dos! ¿Sí? ¡Dos! Mira, aquí tenemos el número uno, el número dos, el número tres ¿Cuál es el número dos, Lidia? ¿Cuál es el número dos? ¡Cuatro! ¡Dos! Y ahora ponemos la casa y la niña Muy bien, campeona Ahora, aquí tenemos un camión de bomberos ¿Cuántos camiones de bomberos hay? ¡Cuatro! ¿Suspre cuatro? ¡Uno! Está siendo una tarde súper, 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 súper tranquila y calentitos en casa con la galefacción puesta Vamos, una tarde de invierno de diario ¡Oreo! ¡No! Yo creo que, oreo Tenemos la alfombra esta así Blandita En el salón casi siempre puesta Sobre todo para Marta, ¿no? Por si se cae o lo que sea Que es más... Tiene como otra protección Y luego la alfombra es normal Pues yo creo Que cuando la compramos Bueno, cuando la compramos Él se arañó un par de veces la alfombra Pues yo creo que como sigue aquí De vez en cuando Sigue arañando Porque es que yo cada vez veo más Eh... Veo... Veo más Entonces lo que tengo que hacer es siempre recogerla Porque si no De verdad este gato Eso que no araña nunca No araña nada Pero luego le dicen no Y ya está Él deja de arañar Que es lo bueno Que... Nada, con lo que estaba diciendo Que son prácticamente Hemos estado No sé qué hora A las seis Que se acaba de despertar Marta Y ha ido ahora a Ricardo Con Olivia a despertar Vamos a despertarla A decirle buenos días Que a Olivia le encanta Decir Good morning Marta Good morning Y... Y eso hemos estado leyendo libros aquí Olivia se ha despertado a la siesta Pues se ha despertado Se ha despertado Se ha despertado súper cariñosa Mira ya viene Se ha despertado súper cariñosa He estado aquí Como me veis Aquí sentada entre el sofá Y el sillón Literal Media hora prácticamente Con Olivia encima Que estaba como Medio despertándose Poco a poco Eh... Haciéndonos... Le estaba haciendo... Ven Ven Le estaba haciendo coquillitas Hemos estado aquí No sé Súper Súper a gusto Súper Súper bien Se está haciendo un domingo Súper tranquilo Que no hace mucho tiempo No tenemos así un domingo Tan tranquilo Tan... Sin hacer nada Se siente Se apetece Y de hecho Iba a hacer un bizcocho Pero claro Es que eso no está haciendo O sea Solo a seis Prácticamente es la hora de cena Que nosotros cenamos Solo a seis y media Siete Así que me parece a mí Que el bizcocho Lo podemos hacer Y ya está hecho por mañana O lo hacemos ya mañana No sé qué vamos a hacer Así que eso Vamos a seguir Parece que leyendo un libro Que a Olivia Le gusta este libro ahora Este es que es muy bonito ¿Verdad? Este está súper bien Para vocabulario Os lo enseño Por si acaso os gusta What's that? Big machines Y luego también tenemos este Que es el que Lo hemos estado leyendo antes Es el de animales Y están súper guays Porque eso Te viene un montón de páginas De muchos animales Y son súper guays ¿Verdad? Y hemos estado recordando Que vimos ayer El pingüino ¿Verdad Olivia? Sí Y vimos ayer ¿Qué más vimos? La jirafa Prácticamente De esta página Vimos todos los animales El oso El oso Hora de cenar Y mamá Ha hecho unos wraps De lenteja Increíble Vamos a ver Qué tal están Tenemos un poquito De verdurita Huevos Huevos Que de verdad No son huevos Y son tofu Hoy es un experimento Todo Ricardo Por aquí El viaje Está echando Mayonesa Sale o no sale Y nada Eso es lo que vamos A cenar Todos ¿Verdad Marta? Tú también ¿Sí? ¿Sí? Yummy 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 ¿Le vas a echar Más queso? Mmm Qué rico Yummy Y ahora Olivia ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Con los más? No ¿Qué? Pues entonces Mamá te dice Mira Lo vamos a doblar Wow Y ahora se coge así Con las dos manos Cógelo con las dos manos Pon el tenedero El tenedero Mmm ¿Está rico? Lo único que se tegan las cosas Por debajo Pero bueno 9 de la noche Niñas dormidas Hemos cenado Está riquísimo todo No pensaba yo Que iba a estar tan rico Los wraps Esos de lentejas Es una receta Que vi hace mucho tiempo Que es muy fácil Pero parece que tienes que Dejar las lentejas En remojo Ponía Un par de horas Creo Bueno Las he dejado Como media hora Igualmente lo he hecho Y la verdad Estaban bastante ricas De hecho Creo que las vamos A repetir más veces Porque De verdad No se nota Que son lentejas Es raro Es raro Pero están muy muy ricas Olivia también se las ha comido Que además yo creo que Era la primera vez Que se comió No quizás no Era la primera vez Digo un wrap así Pero no creo que Ya hemos comido wrap Con ella alguna vez Y luego ¿Qué más? Luego el tofu Ese también estaba Bastante rico Ha sido una cena Muy rara hoy Pero estaba todo muy rico Y ¿Qué más? Ah y luego las verduras Las verduras Las ha hecho Ricardo hoy Y se le han quedado Un poco Al final entre una cosa Y otra Pues estábamos con las niñas Tal Se nos ha olvidado Apagarla A tiempo Entonces ¿Qué pasa? Que se han como quemado Un poquillo por abajo Pero es que eso lo ha hecho Que estuvieran más ricas todavía O sea De hecho El plato de verduras No sé si os lo he enseñado No lo hemos comido Olivia y yo O sea Olivia y yo Y estaba delicioso Y Olivia decía Ma 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 Y digo Come come Y yo también O sea Estaba riquísimo Y nada eso Ya las niñas estaban dormidas Rutinas hechas Completadas Son las nueve de la noche Así que yo creo Que vamos a seguir viendo ¿Cómo se llamaba esto? El internado ¿Cómo se llamaba? Entrevías Entrevías No salía Entrevías Que me parece que es la La season La temporada 3 O no sé si es la 4 Ya que la estamos viendo todo Que lo hemos visto todo Seguimos viéndolo Pero tampoco No interesante O sea algo para ver Pero que no necesita Tu atención Si Season 3 No necesita Una atención constante Que o sea Que he hecho De hecho Puedo editar casi Si quiero Mientras que lo veo Pero bueno Creo que voy a Relajarme Que también me viene bien Así que Nada Digo eso ya Os despido aquí Que nada Que como siempre Esperemos que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Ha sido Unos planes Totalmente Inesperados Ha sido un domingo Muy casero Decido Que sigo en pijama Que es que No me he decidido No cambiarme Porque además Me duché esta mañana Me lavé el pelo O sea me lavé el pelo Me arreglé el pelo Y me puse el pijama O sea me lo puse esta mañana Y me he quedado con él Ha sido un domingo 100% casero Así que eso Que espero que os haya gustado Que no os olvidéis De suscribiros al canal Por favor Y sobre todo Si veis los vídeos Si os gustan Suscribiros al canal Sé que no Para vosotros Es simplemente un botoncito Para mí Es mucho más Que un botoncito Significa que hay mucha gente Que me está apoyando Si veis los vídeos También dadle a me gusta Apoyaros el canal Porque así eso Me anima también a mí A subir más vídeos Y sé que os gusta Entonces Seguir así Si lo estoy haciendo Y nada Es que eso Que nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!